Música Venga que es el día de bateros en el campo Venga que es el día de bateros en el campo Aquí hemos llegado a hacer frío pero no nos va a quitar la intención Lo mejor que hay, San Sebastián señores Tres paladas, hostia, vas a entrar a Candela Que no parte, no parte Candela Música 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 Música